Ahora salida y fuera y obligadme a hacerlo. Cuentan que en los años 30 del siglo XX, el cuatro veces presidente de los Estados Unidos, el demócrata Franklin Delano Roosevelt, recibía las reivindicaciones de sindicatos y otras organizaciones de la sociedad civil con esta frase, ahora salida y fuera y obligadme a hacerlo. En definitiva, Roosevelt les pedía presión social. Los políticos se ven sometidos a presiones en dos direcciones, unas que reclaman avances en derechos sociales y otras que piden lo contrario, unas que exigen leyes que protejan más a los ciudadanos ante los abusos de los empresarios y otras que abogan por dejar que el mercado se regule solo, unas que instan a controlar y actuar ante el incumplimiento de las regulaciones existentes y otras que intentan persuadir de ello a los cargos públicos con el argumento de que existen cosas más importantes que hacer, que vigilar sus negocios y de que si se les castiga por saltarse la ley acabarán en la ruina, tendrán que echar a sus trabajadores, los consumidores no podrán disfrutar de sus productos y servicios y llegará el apocalipsis zombie. Para que las reivindicaciones que reclaman avances sociales tengan éxito, es fundamental que impacten en el conjunto de la sociedad y en eso juegan un papel primordial las movilizaciones en la calle, la repercusión en los medios de comunicación tradicionales y en las redes sociales. Presión social. Pero también es fundamental que el político en cuestión tenga cierto nivel de interés en llevar a cabo esas medidas. A veces, la ausencia de interés del político por llevar a cabo actuaciones que perjudiquen a determinados grupos económicos está influida por cuestiones tan espurias como las puertas giratorias que pueden regalarle si no les molesta. A veces, por cosas tan banales como la falta de ganas de hacer el trabajo para el que le pagamos con nuestros impuestos. Tras pedirle que actúe ante los fraudes contra los consumidores cometidos por una larga lista de grandes empresas, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, acaba de darnos una contundente respuesta. Pero no ha sido nada parecido a ahora salida ahí fuera y obligadme a hacerlo. Por primera vez en la historia, el Ministerio responsable de las políticas de protección de los consumidores ha negado a Facua financiación para investigar y denunciar fraudes con el argumento de que le provoca presión social. La resolución de la convocatoria de subvenciones a las asociaciones de consumidores de este año veta esas actividades, como también veta el control de la evolución de los precios de la luz y el gas. Curiosamente, las ayudas que Consumo niega ahora Facua por considerar improcedente e incluso imposible otorgárselas nos habían sido concedidas para proyectos similares durante las dos últimas décadas por el Ministerio competente en la protección de los consumidores. De hecho, en los tres años en los que Garzón ha sido ministro de Consumo, su departamento había destinado a Facua financiación para programas prácticamente idénticos a los que ahora nos rechaza. Programas con los que ejercíamos presión social. Como trasfondo de la decisión están las denuncias contra más de 600 empresas presentadas por Facua ante el Ministerio de Consumo durante la legislatura, casi ninguna de las cuales ha recibido respuesta. Algunas de esas denuncias, una pequeñísima parte, fueron fruto de estudios que realizamos en el marco de programas financiados por el Ministerio. En la resolución donde nos niega ahora las ayudas para este tipo de actividades, viene a decirnos que de controlar el mercado y actuar contra los abusos ya se encarga el Ministerio. Ya te digo, se ve que a Garzón no le gusta la presión social, no le gusta que le pidamos una y otra vez que haga su trabajo y no le gusta que utilicemos el dinero público para investigar, denunciar e intentar frenar los abusos y fraudes que cometen las grandes empresas. Soy Rubén Sánchez y en ocasiones veo fraudes. En ocasiones veo fraudes, el podcast de Facua con Rubén Sánchez. Tras acabar el último programa, como siempre, llame a mi representante. Oye, que no puedo hablar ahora. Estoy en comisaría por el tema este de Luis Pineda, claro. ¡Qué nombre que no! ¡Qué broma! Bueno, qué bien te estoy llevando, qué bien te estoy llevando, Rubén. Oye, que sabes que todo lo que yo te digo es un poco el paripé del manager que tiene que provocar y son redes, tú lo sabes, hombre. Todo lo que te he dicho yo es de broma. A ti te quiero mucho. Te dejo que sigo en comisaría. Nos vamos a forrar con esto. Madre mía, madre mía, lo que le habrán pagado. Muy buenas. Comenzamos y como siempre con tres historias de actualidad. Atención a tu teléfono móvil si has aprovechado el puente para salir de viaje fuera de España, sobre todo si has ido a un país de fuera de la Unión Europea. En junio de 2017, los usuarios de la Unión dejamos de pagar un sobreprecio por hablar, navegar o enviar SMS con el móvil cuando viajamos a un Estado miembro distinto del nuestro. Pero no hace falta ir muy lejos para seguir pagando esas elevadísimas tarifas de roaming. Andorra, Marruecos, Suiza... Mucha gente recibe facturas de infarto tras haber viajado a países no comunitarios que en la mayoría de los casos resultan fraudulentas porque las compañías no cumplen dos requisitos esenciales para poderlas cobrar. Por un lado, cuando llega el territorio en cuestión, el usuario tiene que recibir un mensaje informándole de las tarifas que van a aplicarle. Por otro, la legislación europea establece desde 2012 un tope en la facturación que pueden cargar las operadoras de telecos por los servicios de roaming fuera de la UE. 50 euros más IVA. Si el consumo al alcance se importe, las operadoras tienen que cortar el servicio, avisar al cliente y a partir de entonces éste decide si solicita que se anule la restricción para seguir hablando navegando. Si no se lo cortan, no pueden cobrarle ni un céntimo por encima de los 50 euros más IVA, o sea 60 con 50. Así que si no recibes ese mensaje donde te aclaren cuáles van a ser las tarifas que te van a cobrar en ese país, puedes reclamar cualquier cargo que supere las tarifas que pagas en España. Y si lo recibes, todo lo que te facturen por encima del tope legal se puede anular. Si te pasa, ya sabes, ven a Facua. El Banco Central Europeo ha anunciado la décima subida de tipos de interés consecutiva desde el verano de 2022. Son malos tiempos para tener una hipoteca y si estás buscando una o valorando cambiar la tuya, escúchame atentamente. Asesórate, pero asesórate fuera del banco. Allí dentro, nadie, absolutamente nadie, es tu amigo. El colmo de los consumidores que caen víctimas de fraude son los que lo hacen porque creían que tenían un amigo banquero. Casi siempre que un conocido o un cuñado, tengo siete, abrázame fuerte, me cuenta que va a pedir o renegociar una hipoteca y le digo que compare las ofertas de todos los bancos que pueda, me contesta que no hace falta porque se lleva muy bien con una persona que trabaja en una oficina de la entidad donde tiene su cuenta. Al preguntarle por las condiciones que le están ofreciendo, me asegura que su supuesto amigo tiene en mano para darle la mejor oferta posible o que incluso se trata de nada menos que el director de la sucursal. Y cuando me enseña esas condiciones, lo habitual es que el tipo de interés no sea precisamente el más bajo del mercado y que para ofrecérselo deba contratar una larga lista de productos accesorios al préstamo. Lo cual provocará que deba pagar cada año una cifra muy superior a las cuotas que le han calculado sin darle a cambio ni una triste sandwichera. Aunque sea amable contigo, sonría y te pregunte por la familia cuando te saluda, el del banco no está ahí para ayudarte a ahorrar. No va a darte un trato especial ni hacerte un favor al venderte un préstamo. No es banquero, que son los dueños, los que toman de verdad las decisiones, sino un bancario, un trabajador, a veces un admirador, un esclavo, un siervo de sus jefes, pero nunca un amigo tuyo. Te insisto, ni el director de la sucursal bancaria donde tienes tu dinero ni el comercial que te atiende para venderte la hipoteca son tus amigos. No son tus amigos. Ninguna de esas personas te va a llamar a las 6 horas españolas solo para hablar porque se sentía sola, porque su pareja se marchó de vuelta a Buenos Aires. Lo único que tienen en común con tus amigos es que a muchos los echarán del trabajo sin saber por qué. Que no, que el trabajador del banco no es tu amigo, eres tan importante para él como cualquiera de las más de 5.000 personas con las que cuenta de media una sucursal como clientes reales o potenciales. Y en esa oficina, donde el número de trabajadores no llega a 10 y cada vez son menos, el director no manda mucho más que el resto, porque en el fondo no es más que uno de los cientos, miles o decenas de miles de empleados que tiene la entidad. Es más, el director es el trabajador del banco que tiene el mayor nivel de presión por parte de sus jefes para que venda el máximo número de productos posibles, aunque no sean los más beneficiosos para sus clientes e incluso a pesar de que puedan causarles gravísimos perjuicios económicos. La lista de fraudes en el sector bancario es enorme. Es una lista tan larga que resulta difícil encontrar una familia que no sea víctima de alguno. Demasiadas balas para esquivarles todas, que diría el poeta. Pero también demasiada gente que se cree a ciegas lo que le aconseja su falso amigo el bancario. Fraudes que van desde préstamos con intereses usureros, la salida a bolsa de banquia con las cuentas falseadas, los swaps, desahucios fruto de cláusulas abusivas en los contratos, el cobro de los gastos de formalización de las hipotecas, las irreferenciadas al IRPH, las multidivisas, las cláusulas suelo... Y todas esas cosas pasan delante de las narices de los responsables del Banco de España y las autoridades de consumo. Y otro asunto de enorme trascendencia económica, otro grave e ilegal asunto que también se está produciendo ante la pasividad de las autoridades competentes, que están demostrando ser bastante incompetentes. El litro de aceite de oliva virgen extra ha incrementado ya su precio una media de 3,66 euros en los supermercados en lo que va de año. Esa es la media, porque las subidas oscilan entre 1,25 y 6,30 euros por litro. Es decir, hay aceites que han subido en los supermercados menos que en origen, pero hay otros que han subido muchísimo más. En el caso del aceite de oliva virgen, el que no tiene el apellido extra, la subida récord alcanza los 7,36 euros por litro. Hemos obtenido estos datos mediante un seguimiento de la evolución de los precios de 70 marcas entre enero y octubre en seis grandes cadenas de supermercados. Datos que vamos a enviar al Ministerio de Consumo en una ampliación de las denuncias que le trasladamos el mes pasado y en las que solicitamos la apertura de una investigación sobre los incrementos de márgenes de beneficio que presumiblemente se están produciendo tanto en el aceite de oliva como en el resto de alimentos afectados por la rebaja de oliva. Incrementos de márgenes prohibidos mientras esté vigente la rebaja fiscal y ante los que consumo tiene competencias sancionadoras. De momento seguimos esperando respuestas. Lo cierto es que de las denuncias contra cientos y cientos de empresas que hemos presentado ante el Ministerio durante toda la legislatura, las poquísimas veces que nos han contestado ha sido para decirnos que no tenían competencias. En este caso están tardando, igual es que se lo están pensando. Te da más detalles sobre las subidas de precios del aceite de oliva David Ávila en su sección Terror en el supermercado, concretamente sobre las subidas que se han producido en solo un mes. Terror en el supermercado. El análisis de los precios de David Ávila. Muy buenas. Vamos a hablar otra vez sobre los precios del aceite de oliva y no precisamente para contar que han dejado de subir. No, no se está equivocando de programa, tranquilo. Es el 26. Hemos revisado a comienzos de octubre 345 precios de 70 marcas en 8 grandes cadenas de distribución. Pues bien, 4 de cada 10 precios se han incrementado con respecto al precio que tenían hace un mes. Y ojo, porque estas nuevas subidas llegan a alcanzar hasta el 75% en el caso más sangrante. Te cuento cuáles han sido las tres mayores subidas. En primer lugar, la garrafa de plástico de 5 litros de aceite de oliva virgen extra Carbonell a la venta en Carrefour. La cadena francesa la vendía a inicios de septiembre por 36,95 euros. A comienzos de este mes de octubre lo hace por 64,59 euros. Ha subido nada menos que 27,64 euros. Y eso, por litro, pues son 5,53 euros más. En el segundo puesto del ranking de subida en un solo mes está la garrafa de plástico de 5 litros virgen extra marca Picual Fuentesierra, que se vende en Alcampo, donde ha pasado de 23,81 a 39,99 euros. Estamos hablando de un 68% más cara. En euros, este incremento es de 3,24 por litro. Y la tercera posición la ocupa la botella de un litro de Carbonell Virgen Extra 100% Ojiblanca, Arberquina y Picual, que se vende en Hipercor. En septiembre la vendía a 9,32 euros y ahora está a 14,50 euros. Un 56% de aumento. La subida supone 5,18 euros por litro. Una locura, vaya. Pero ojo, que el mismo producto no sube por igual en todos los supermercados. Incluso hay cadenas que han aplicado bajadas en aceite que otras han encarecido este mes. Si en el Ministerio de Consumo todavía no tienen claro si hay marcas y supermercados que están inflando sus márgenes, no sé qué más datos necesitan. Nosotros vamos a ampliar la denuncia que presentamos el mes pasado ante Consumo. Le pedimos que abran una investigación para clarificar qué empresas están subiendo márgenes en los aceites y en cualquier otro alimento afectado por la rebaja del IVA, claro. Alimentos en los que aumentar el beneficio está prohibido mientras esté en vigor la rebaja del IVA. En Facua no tenemos ninguna duda de que hay muchos fabricantes y supermercados que se están saltando la ley. De lo que lamentablemente tenemos dudas es de que el Ministerio conteste a nuestras denuncias. Te ayudamos. El asesoramiento de Keka Sánchez. ¿Qué tal? Y ahora te ayudamos. La sección en la que te contamos cómo detectar un fraude, cómo actuar ante ellos y también cómo ahorrar. En esta ocasión vamos a seguir el camino que empezamos en el programa anterior y te vamos a contar algunas cuestiones más a tener en cuenta cuando alquilas un vehículo. Lo primero es recordar que tienen que darte el precio con todos los cargos obligatorios desglosados. No importa si te dan el precio final o te lo dan por cada día de alquiler, debe incluir todo. También los cargos por servicios adicionales que hayas decidido contratar. Una cosa que sí debes de tener en cuenta a la hora de alquilar un coche es que si lo haces por internet, al contrario que en otras compras online, no existe aquí un plazo de desistimiento obligatorio de forma general para poder retractarse. Con lo cual, si no estás seguro si finalmente harás uso del vehículo, busca aquellas compañías que te ofrezcan cancelaciones gratuitas para mayor seguridad. Y que no te la cuelen. No importa dónde alquiles el coche, el precio y las condiciones para todos los ciudadanos de la Unión Europea deben ser el mismo. Da igual si siendo español alquilas en Portugal. No te pueden aplicar un precio diferente. Todas estas son algunas precauciones más a la hora de alquilar. Pero, ¿qué ocurre si tenemos problemas durante la conducción o el periodo de uso? Si el coche se avería, no intentes repararlo por tu cuenta. Ponte en contacto con la empresa de alquiler de coches para que te ofrezca una solución y te diga cómo actuar. En el caso de que hayas sufrido un accidente, una vez te asegures de que tanto tú como las personas que viajan contigo no se encuentran en peligro, anota los datos de los implicados. Rellena el parte correspondiente y contacta de inmediato con la empresa para informar de lo sucedido. Un último y desagradable caso puede ser que te roben el vehículo. Si es así, acude de inmediato a la policía para denunciar lo ocurrido y devuelve tanto las llaves como la documentación del coche a la empresa de alquiler. Ojo, que si te ponen una multa mientras conduces el vehículo de alquiler, tú eres el responsable de hacer frente al pago. Eso sí, vigila que la empresa no intente cobrarte algún concepto extra por gestión de la multa, ya que ellos solo se encargan de comunicar a la DGT la identidad de la persona infractora y de enviarle el contrato de alquiler. Y ya hay sentencias judiciales que han sancionado a las empresas por intentar cobrar esta gestión. Recuerda que siempre puedes reclamar a la empresa de alquiler si ha cometido alguna irregularidad. Y si hacen oídos sordos a tu reclamación, no lo dudes, únete a FACUA, porque unidos los consumidores somos más fuertes. Y a continuación vuelves Rubén Sánchez para contarte algo que te puede pasar a ti. Te puede pasar a ti Ojo a esta historia sobre un seguro de accidentes de Chichinabo, ¿Por qué algo parecido también te puede pasar a ti o a alguien cercano? Juan Antonio sufrió una fractura en el tobillo por la que tuvo que ser objeto de una intervención quirúrgica en la que le pusieron dos clavos. Como llevaba dos años pagando un seguro de accidentes contratado con MedLife, pidió a la compañía que le abonase la indemnización correspondiente. Pero su respuesta fue que no iban a pagarle nada porque no era una fractura complicada. Poco le faltó a los de la aseguradora para recriminar al hombre que hubiese molestado a un cirujano cuando podría haberse reparado el tobillo él solo con su factor mutante de curación en plan lobeno. Tras interponer una reclamación por la negativa a indemnizarle, el usuario recibió una respuesta de la compañía en la que le aportaron un documento con las condiciones generales del contrato. En ella se establecía que sólo cubría una fractura en la que el hueso rompe la piel o afecta de manera severa a un órgano o víscera sólida. Resultaba que el plan de protección de daños corporales que le vendieron, asegurándole que cubría prácticamente cualquier daño corporal que requiriese intervención médica, no le protegía de la inmensa mayoría de esos daños corporales. El hermano de Juan Antonio es socio de Facua, así que lo convenció de que acudiese a nuestra asociación en Málaga, donde viven ambos. En el escrito que mis compañeros enviaron a MedLife, argumentaron que las limitaciones que ofrecían las condiciones contractuales eran desproporcionadas, máxime teniendo en cuenta la falta de transparencia en la que incurrieron al ofertar la póliza, ya que no sólo no le explicaron a Juan Antonio lo que decía el documento, sino que no se lo entregaron, ni antes ni después de aceptar la oferta. Como la aseguradora no pudo acreditar que cumplió con la obligación legal de facilitar al afectado toda la información sobre la póliza que contrató, finalmente asumió indemnizarle con 850 euros, la cantidad prevista en el contrato para accidentes con consecuencias como la que sufrió. Sí, ser socio de Facua sirve para resolver problemas como este y también para que los consumidores seamos más fuertes en la lucha contra los abusos de empresas y gobiernos. Pues acabo por hoy. Terminamos nuestro programa número 26. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias también si lo difundes por WhatsApp, Telegram o a través de tus redes sociales. Te espero en el próximo episodio de En ocasiones veo fraudes. Ya sabes, aquí te contaremos cosas que otros no pueden, no se atreven o no quieren que sepas. Joder, muy fuerte hoy, ¿eh? No, aquí todo es muy fuerte, pero luego no pasa nada. Nadie le mete mano a estas movidas, pero bueno. Voy a llamar a Sergio, que la semana pasada estaba más suave que un guante. A ver hoy. Sergio. 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 Oye, ¿qué pasa, tío? ¿Qué pasa? Oye, una cosa. Vamos a ver, Rubén. Vamos a ver, Rubén. He pensado que para que esto triunfe y triunfe, que va bien, va bien, pero para que triunfe de verdad, yo creo que debería tener yo control de los contenidos, ¿sabes? Porque, a ver, yo llevo mucho tiempo en el mundo de la tele, tú lo sabes. Yo creo que es fundamental para que esto funcione o no, que yo controle esos contenidos, ¿vale? Vale, sí, sí. No estoy enfadado, ¿no? Estoy un poco irritadillo, irritadillo, sí, sí. Sí, porque vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Me he gastado 12 euros en un litro de aceite de oliva VE, Virgen Extra, sin saber que se podía conseguir. A seis, lo he pillado, ¿eh? Estas cosas, ¿eh? Que somos un equipo, hay que contármelas, hombre, hay que contármelas. Así que a partir de ahora, vamos a intentar que yo contarle un poquito también los contenidos, ¿vale? Es que me ha dolido, caramba, un litro de aceite, 12 euros. Venga, chao. Está carísimo la gente.